En la pista, lote número 58, son 8 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.200 kilos, peso promedio para cada una de 275 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 32 de la mañana, lote número 58.